Música Yo quiero saber que opinan ustedes porque ya se ha traído con ganas Como yo soy una persona democrática, quiero irme por donde más opinan a favor Por aquí se dijo que estableciéramos un bono de un monto para todo el mundo Luego se dijo que debía ser un bono proporcional al salario de cada quien ¿Qué ya les opinan de un salario 14? Música Música Música